Mi nombre es Sergio Ramírez, hice el examen de la ciudadanía en el 2017 y hasta el 2022, en la actualidad, no me habían contestado ni mandado ninguna citación ni nada, porque según ellos he tenido un récord. Entonces me decidí a ir a unos abogados, entre esos fui a Jorge Rivera y la muchacha me atendió, me cobraron y me dijo que no, que no hiciera nada, que me iban a robar el dinero y me iban a quitar la residencia y me iban a poner en deportación. Fui a otro abogado y también me dijo lo mismo. Entonces me decidí a venir aquí a donde estaba Soto, Eduardo Soto, y Soto habló conmigo, me vio el récord que tenía, que tenía 2, 3 récords. Entonces eso tenía récords de cocaína y me dijo vamos a resolver esto, pusimos una demanda y eso fue en febrero y en menos de dos meses, en abril ya, me habían contestado, me citaron a inmigración y todo se resolvió, gracias a Dios. Y me dijeron que me esperen una semana para jurar para el juramento y ya en estos momentos voy el día 20 a jurar para la ciudadanía americana. En estos momentos a cualquiera que tenga un caso parecido a un mío, cualquier cosa que sea, que recomiendo al abogado Eduardo Soto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!